¡Mirá el caramelito! ¡Mirá el caramelito que viene! ¡Hola, bolita! ¡Hola, bolita! ¡Nomoromo aromadao, yo! ¡Cincha aromadao! ¡Nomoromo aromadao, sincha aromadao! ¿Que se juntan con el chinchón, dices? ¡Sí, sí, sí! ¡Amanita! ¡Ernie! ¡Vino Ernie! ¡Uy, por favor, fuerte de abrazo con el mago Ernie! No sabés lo que es este mago, Mimi. Extraordinario. Siéntese acá, señorita. ¿Cómo andás, Mimi? ¿Bien? Hola, muy bien. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Primera vez que venís acá, ¿no, Mimi? La primera vez. Claro, el grupo que tocó primero. En algo fue el nuevito. En algo son nueva, ¿viste? Bueno, bueno, acá... ¿Cómo andás, Cristian? Buen provecho. Gracias. Vos es que la gente me conoce del cine. Buenos miércoles. ¿No nos saludan? ¿Qué pasa? Sí, conca. ¿Cómo andás, Larry, Alfredito, amigo? Amigo. Bueno, voy a hacer un truco que me llamaron para hacerlo de cuatro cabezas. Qué lindo. Lo resuelto es un grupo de cumbia. Y vamos a ver algo que... Qué flash. ¡Uno, bien! Vos es que la gente me conoce del cine. Voy todos los miércoles. ¡Bien! ¡Qué bueno! Pensá que vos tuviste un poco marrones. Y ahora... Bueno. ¡Che! Lo peor es trabajar, ¿eh? ¿Era hacer esto o entrar a la Guardia Urbana? ¡No puedo! ¡Puede ser! ¡Bien! ¡Bien! ¡Toma! ¿Tienes una pista? ¡No! ¡Vamos! Una pista, una pista, una pista. Una pista. Una pista. Un chiste malo, pero... No, la verdad es que sí. Un chiste malo. Un chiste malo. Bueno. Pasa que no había otro mago que podía venir hoy. Bueno. Voy a hacer un truco de cartas que uno iba a hacer. Ayer me tragué 52 cartas y ahora me siento mazo, así que... ¿Sabés tirar las cartas? Sí. No, pero no así. ¿Cómo? No, no. De adivinación. Algo bonito para el amor. Mira, para el amor. Yo para el amor tengo un yushu. Porque no ando bien. Los hilos altos son buenos para el amor. No, no, no. Si te tiras ahí no te ve nadie. Bueno, mira. Voy a hacer un truco de cartas, Larry. Ahí está. Y, Christian, ¿podrías levantar la mano un segundito? Necesito alguien que quiera participar. Christian. Bien. Saco una carta a la que vos quieras. Hay que seguir. No entiendo. Hay que remar siempre. No se la muestren. No, no, yo no quiero ver nada. Yo no quiero ver nada. Ya está. Si querés la podés mostrar ahí en cámara. Sí. Perfecto. Ahí está. Bien. Y ahora, Christian, permitirme la carta. No lo van a poder creer lo que voy a hacer ahora. La voy a adivinar. No, no, no sé mucho del amor. Pero sí. No la mire. Lo dejo por acá. ¿La vieron? Hago este corte así y hago acá. Y fíjate que la carta ahí. ¿Era esta? Epa. Para, para, para. Un momento, Christianito. ¿Y cómo hace? Mirá, mirá, mirá. Mirá. La dejo acá y hago este corte. Ahí, ahí y la carta baja. ¿Eh? ¿Viste? Porque son todas las cartas iguales. No, 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 no. Bueno. No. Lo voy a hacer. No, no son iguales. Sí, sí, son todas iguales, son todas iguales. Sí, sí, sí. Te lo voy a explicar cómo es el truco. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No lo defiendas más. No lo defiendas más. Lo que pasa es que estoy a full, ¿eh? Estoy a full. No. Bueno. Esto. Cristo no lo puede creer. Pince, es un idiota. Pero no había otro. No había otro. Bueno, y voy a hacer un truco de cartas de verdad. Sí. Este truco voy a hacer de cartas. Vamos a ver. Acá sí quiero mostrar que son cartas totalmente distintas. Diferentes. Como pueden ver, totalmente diferentes. Sí, muy bien. Y voy a hacer la famosa mezcla americana, que es esta acá que hacen en Estados Unidos. Muy bien. Y después está la mezcla española, que es la mezcla de gallega-carna, que es igual, solo que allá la separan, ¿eh? Y después la juntan. Sí, sí, sí. Sí. ¿Alguien es español acá? No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, decime, Mimi, decime alto cuando vos quieras, ¿sí? Eh, ok. Dale. Ok, lo que vos quieras. Stop. Bien, ahí está. O stop. Bien. Me siento como en casa, ¿eh? Y vos solo. No mires la carta. No mires la carta. Bien. ¿Ya está? Muéstrala, muéstrala. Ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya está. Ahora, permitime la carta. Ahora sí, la dejo acá. Y quiero, carna, que vos mezcles. Tranquilo, mezcla. Cómo no. Ahí está, perfecto. Ah, y traje una bolsa. Vamos a ver cómo sale este truco. Una bolsa ahí vacía, como podés ver. Lo voy a cerrar. Y, carna, por favor, la carta ahí la vas a tirar acá adentro. La carta. El mazo, el mazo. El mazo, el mazo. Gracias, Larry. Bien. Y ahora sí. Fíjate, te voy a hacer una reflexión. No. Bien. Y vamos a intentar. Una reflexión. Una reflexión. Una reflexión. Voy más despacio, ¿eh? Bien, mismo, despacio. Porque el show es para ustedes. Yo ya lo vi este show. Bien. Bueno. Y voy a intentar pescar la carta. Voy a intentar pescarla. Es difícil este truco de pescarla. Este truco me vas a acordar de mi novia. Mi novia es de acuario. Es un bagre. No, vos es que vas a acordar a ella una relación, no sé por qué, cuando uno va de pesca. A ella la conocí una vez en un barco. Yo estaba contemplando los calamares. En eso la surubí. La mitad de mis camarones. Le agarré a los mejillones. Y le di un besugo de lenguado. Dijo, te estás pasando de la raya. Sardina de acá. Empezamos más la relación. Hoy somos una paella consolidada. Entre ella y yo, ahí, trucha, pasión. A una otra que está en flores se llama Atún y yo. Yo le hago mimito. Le digo sushi sushi. Y le doy mi pescarraíz salmón. Y vaya a ser que me haga cornalito. Y a pesar de todo me agarraba y se me brotola la cara. Y le digo acá va ya, acá va ya. Así que bueno. Vamos bajando la corvina. Y para este truco donde se ha hecho mucha mer, Lusa no entra dentro del guión. Una carta pescada. No lo puedo creer. Y hay una sola carta pescada. ¿Te acordás cuál era la carta pescada? Oh, el río. ¿Sí? ¿Cuál era? ¿Era esta? ¡No! No, no, no. No, no. Realmente un flash. Bueno y los dejo almorzando tranquilos. Yo me voy. El médico me recomendó aire de la sierra. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso porque además ser mago tiene un sentido del humor impresionante. Me perdí algún mago. Yo he dicho. No, eso es payaso ese. Eso es único. Gracias, gracias. Te lo comentó. Fuerte un aplauso para el mago maestro. Un maestro. No. No, no, no. No, no, no me equivocán. No te lo hagas. No te lo hagas. No te lo hagas. Gracias.